Y continuamos amigos televidentes y le damos la bienvenida a la Ministra de Educación, profesora Miriam Raude. Gracias por estar con nosotros. Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana. Y queríamos hablar, ¿verdad?, un poco sobre el 41 aniversario de la campaña Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, que ayer la refería el Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República, y rememoraba esa gran movilización, ¿verdad?, de jóvenes, gente de todas las edades, compañeros de todas las edades, que se fueron a alfabetizar. También hacía reconocimiento el profesor Orlando Pineda, que durante muchos años, en los tiempos del oscurantismo neoliberal, pues se mantuvo el firme con ese empeño. Y en cuanto a la campaña, destacaba la colaboración de Cuba, porque ya había tenido un proceso revolucionario y ya había tenido su experiencia también en la alfabetización. Pero también él decía, ya en la actualidad, ¿verdad?, pero antes, destacaba también que se empeñaron en la educación en la costa caribe, que tenía que ser en las diferentes lenguas. En Miquito están los ramakis, los ramaquis, están los mayangas, están los crioles, los afrodescendientes, y eso lo refería el Comandante Ortega, que fue lo que ocurrió cada uno en su lengua. Pero viniendo a la actualidad, él decía, ministra, que se han venido dando saltos en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación técnica y la educación universitaria, llevándola inclusive al campo. Pero también la educación media se ha llevado al campo, ¿verdad?, también, porque yo recuerdo que eso es un esfuerzo que ya lleva años, ya lleva algunos años, ¿no?, algunos años. Tres años, lleva ya, seis años, lleva ya, sí, yo me recuerdo que la quinta promoción es ahora, imagínese. ¿Cuáles son los principales avances que se pueden ver desde el Ministerio de Educación, si usted observa los 14, 15 años que lleva el gobierno revolucionario? Buenos días, gracias, Alberto, por invitarnos a compartir con la población estos temas tan importantes que el día de ayer el comandante Daniel hizo un esbozo general, pues, de todo lo que ha significado la prioridad de la educación siempre que hay un gobierno sandinista, pero también se hizo la excepción que pasó con los 16 años del gobierno neoliberal. El día de ayer, que cumplimos 41 aniversario de haber llevado esta epopeya tan hermosa, yo creo que la primera insurrección cultural que tuvo este pueblo de Nicaragua, con la participación de miles, de miles de compañeros y compañeras alfabetizados, alfabetizadores, creo que allí, en ese momento, nosotros empezamos también, además de estar alfabetizando y además de estar alfabetizándose, tomamos conciencia de esta nueva Nicaragua, que la revolución nos estaba poniendo, pues, en la mano a los nicaragüenses. Entonces, a la distancia de esos años, nosotros consideramos que el Ministerio de Educación ha venido paso a paso haciendo una plataforma ya de consolidación de temas, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba ayer el comandante alrededor de que hemos venido, a pesar de esos 18 años, de esos 16 años, logramos nosotros trabajar en la alfabetización, porque ya también se había incrementado. Pero no solo en la alfabetización, ahora nosotros podemos decir que hay menos del 5% de analfabetas en Nicaragua, ¿verdad? Sin embargo, todos los alfabetizados han venido trabajando en la continuidad educativa en los diferentes programas de educación de jóvenes y adultos, que eso también es un asunto estratégico para este país. Una educación de jóvenes y adultos que tiene como principio un programa, una currícula que sintoniza con ellos, son trabajadores, trabajadoras, mayores, muchos jóvenes, pero muchos mayores. Entonces, se les ha dado salidas incluso de habilitación laboral, que eso es fundamental. Y que con este esfuerzo que hemos hecho institucionalmente, con el INATEC y con la universidad, hemos logrado que en el territorio nos encontremos. Porque una cosa es que nosotros hagamos todos los planes. La verdad es que encontrarse en el territorio con esas respuestas y esas salidas educativas para los estudiantes de jóvenes y adultos sigue siendo una prioridad para nosotros. Entonces, vamos avanzando. Hoy encontramos nosotros compañeros y compañeras alfabetizadas que con las oportunidades de acceso a la educación como un derecho humano vital, hoy son doctores, ingenieros. Y muchos de ellos se han graduado de maestros. De tal manera, pues que ayer que nosotros mirábamos la movilización nacional, porque fue una movilización nacional la del día de ayer, donde los alfabetizadores actuales, los que han estado con nosotros, esta juventud, esta generación, celebraba junto con las experiencias de los que estuvimos en esos años alfabetizados. Entonces, los saltos significativos. Uno, haber logrado reducir el analfabetismo, que ya había tenido un rezago del 20% en el tiempo de los neoliberales, y llevarlo al menos del 5%. Para nosotros ese es un salto increíble. Pero además de eso, como le dije, es la continuidad educativa para esos alfabetizados, que fue lo que se rompió en los 16 años. Entonces, tenemos diferentes programas de primaria, de secundaria y también de educación técnica. Entonces, hemos hecho un trabajo muy armonioso con todo lo que los deseos y las aspiraciones que tienen estos jóvenes que salen alfabetizados. Pero además de eso, el campo ha sido uno de los sectores privilegiados, evidentemente, pues, olvidados por muchos años. Ahí tenemos, ya nosotros no tenemos ningún multigrado que no tenga hasta sexto grado. Por ejemplo, nosotros en el 2010 todavía teníamos multigrados que no tenían el sexto grado aprobado. Pues, la maestra para sexto grado. Hoy los tenemos, el 100% de las escuelas rurales multigrados, los tenemos que en esa categoría. Y es más, hemos avanzado porque el multigrado es una modalidad muy particular, diríamos. No es un problema, es una particularidad que tiene, que es la atención a muchos grados. Un maestro con tres, cuatro grados. Hemos logrado hacer combinaciones que nos han permitido también mejorar calidad en el campo. Primero, segundo y tercero una maestra, cuarto y quinto y sexto otro. Hay aprendizajes muy importantes ahí. Pero además de eso, llevamos la secundaria de estancia en el campo, que hoy son más de 600 escuelas que tenemos nosotros en el campo. Con los muchachos vamos a la quinta promoción ya de bachillere, que para nosotros es un logro, pero más para las familias nicaragüenses. Que yo recuerdo en una de las campañas del 2011 que decían que nos traigan la secundaria en el campo. Entonces el gobierno interpretando toda esa necesidad, porque uno no va a las asambleas a escuchar nada más y ya te venís, sino que también tiene uno que recoger información y esa se hace llegar en su debido momento. Entonces esa parte de que la gente mucho... No surgió la secundaria de estancia en el campo como del escritorio nuestro, pues se nos ocurrió y vamos. Sino que fue trasladada una demanda a la presidencia de la república y el comandante Daniel, como siempre, buscando estas respuestas inmediatas para la población, se instala la educación secundaria en el campo, que el día de hoy es uno de los bastiones más importantes que tenemos porque es regresar la esperanza a esos jóvenes también y a las familias nicaragüenses para que sus hijos salen de sexto grado y puedan cursar la secundaria. Pero por otro lado, en el tema de la continuidad educativa, en esa articulación interinstitucional como Comisión Nacional de Educación, hemos trabajado con las universidades. Entonces hay la educación en el campo, la universidad en el campo, que también ha dado repuestas increíbles a la población, pero también este LENATEC, ofertando carreras técnicas que le permiten a los muchachos valorar a cuál línea se van, si a la universitaria, si a la técnica, y en muchos casos han también decidido ir a la escuela normal. Entonces son muchas oportunidades de estudio, cantidad de oportunidades de estudio, por eso es que nosotros hacemos, como en ese año de 1980, que el señor Amadeus Mazhar, que era en ese tiempo el director de la UNESCO, hizo una exhortación nacional, una exhortación a los países, a las organizaciones, que dieran todo su apoyo a Nicaragua por esta inmensa tarea que estamos haciendo. Y creo que eso sigue vigente, creo que eso sigue vigente. A estas alturas yo creo que nosotros podemos considerar que la cooperación internacional, pues hemos tenido mucho apoyo, complementando los esfuerzos del gobierno, pero necesitamos aún continuar fortaleciendo ese tema, porque, por ejemplo, las brechas tecnológicas tenemos nosotros que avanzar en ellas, que es otro de los saltos que hemos venido dando, saltos pequeños, pero ahí vamos. El haber crecido en educación inicial, por ejemplo, que la educación inicial preescolar no era una prioridad para los demás gobiernos. Nosotros venimos y empezamos a fortalecer esa área, ese nivel académico. Entonces, porque tenemos fundamentos políticos, pero también fundamentos científicos. ¿Qué significa que un niño inicie su educación preescolar? ¿Qué significa eso para toda su vida? Entonces, es demostrado por estudiosos que realmente en esa edad es fundamental porque se crean muchas habilidades, muchísimas habilidades. En cuatro dimensiones, en la cognitiva, el niño empieza a aprender muchas cosas, pero también empieza a tener habilidades motoras, habilidades para hacer trazos, habilidades motoras gruesas, le decimos nosotros, como el deporte y todo eso, y lo socioemocional, que también es otra de las dimensiones que hemos trabajado. Eso es un salto importante. Pero, por otro lado, también tenemos todo el tema de las escuelas normales. Las escuelas normales, cuando nosotros llegamos al 2007, ya prácticamente estaban sin estudiantes. Como todo en abandono. Como todo en abandono, ¿verdad? Pero las escuelas normales no. O sea, un impacto, porque la escuela normal es la que está formando a los maestros. Y por ahí decía un consultor de que había suficientes maestros en Nicaragua y que por eso la escuela normal, pues no había. Hicimos un diagnóstico y no es cierto, pues se activaron las escuelas normales, que otro salto, las escuelas normales se activaron. Hicimos brigadas muy importantes de jóvenes de las comunidades, le llamamos las brigadas nosotros de los muchachos del campo. Entonces, hicimos una selección, los líderes hicieron selección y entonces estudiaron muchachos del campo para ir a dar clase a su comunidad. Que es lo que aspiramos nosotros, ¿verdad? Porque evita movilización del maestro y todo eso. Entonces, por ese lado, las escuelas normales, con revisión permanente de su currícula educativa, pero también otro de los saltos que tenemos es el inglés en cuarto grado. O sea, ya son, como le digo, todos esos procesos que hemos nosotros venido consolidando, fortaleciendo, son como la plataforma para dar un salto grande ya. Esperamos nosotros que la corte, que muchachos que salgan ya de sexto grado en el 2023, pues ya será otra generación de estudiantes con una formación en primaria, sobre todo porque nosotros creemos que el hecho de que este gobierno haya considerado importante incorporar el inglés como segundo idioma, les dé otra perspectiva. Eso es la verdad, ¿verdad? Y también seguirlo en secundaria. Entonces, ese es otro de los saltos que hemos dado para nosotros de mucha importancia. Pero por otro lado está el tema del arte, cultura y tradición. Que eso era un tema de que lo enseñaban en escuelas, pero privadas. Tocaba piano, quien tuviera la posibilidad, una trompeta, quien pudiera. Pues gracias a Dios y afortunadamente comenzamos nosotros con estos coros. Los coros estudiantiles, los coros de Rubén Darío. Tenemos ahora coros en cada escuela, más de 7.000 coros en cada escuela. Cada escuela usted va a un acto, a una escuela, y el himno nacional es interpretado por ellos, pues es cantado por ellos. Entonces hay un orgullo también de las familias que su hijo sea miembro del coro. Muchos de esos muchachos de las escuelas están en los coros Rubén Darío, que son los municipales, y el coro nacional, que ahora tiene un poco más de 1.000 jóvenes que están participando en el coro. Y esto con una articulación importantísima con el compañero Maestro Rodríguez con el Teatro Nacional. Pero además de eso, fuimos en la búsqueda de más cosas y empezamos a ver el arte, cultura y tradición de una manera integral. Primero identidad, ¿verdad? Reforzar identidad, profundizar identidad nicaragüense, el orgullo de ser nicaragüense, y todo esto también transforma a los jóvenes y promueve valores, estando en cualquiera de las disciplinas, pintura, dibujo, todas las artes plásticas y el canto, la danza, por ejemplo, es importante. Y luego son las orquestas. Nosotros ahorita tenemos orquestas 28 funcionando, 28 orquestas. 28 orquestas completas con sus maestros, sus instructores, y con el apoyo decidido de las alcaldías también, que hay que mencionar que nosotros solos no podemos, pero las alcaldías han sido muy… Y queremos mencionar también y reconocer el apoyo que nos ha dado el gobierno del pueblo de China, Taiwán, que también ha aportado. En mayo vamos a estar con 11 orquestas más. Entonces nosotros vamos avanzando, vamos de poquito a poquito, y también estamos entregando materiales a las ocho escuelas normales. Vamos a estar materiales para los talleres, porque las escuelas normales son justamente eso, pues un espacio de formación integral de los egresados que salgan como maestros. En mayo vamos a estar entregando también instrumentos a las escuelas normales, que pianos, violines, panderetas, todo para la estudiantina. Vamos a tener ocho estudiantinas de las escuelas normales. ¿Eso qué implica para nosotros? Implica dar dignidad también a los estudiantes de la educación pública, que generalmente el tema del arte era un tema visto como para una élite, y el arte es un arte popular. Lo merecemos, forma parte de nuestros derechos. Entonces en estas generaciones esperamos nosotros más consistentes, pues con su identidad un poco más fortalecida, pero por supuesto con otras habilidades. familias contentas también que sus hijos, además de estar adquiriendo conocimientos académicos, que es lo que la escuela, ¿verdad?, en la formación académica, también estamos en la formación de otras habilidades que le permiten a estos estudiantes, cuando ellos ya estén en el mundo laboral o en otra escala de estudio, pues van a tener valores y van a ser mejores seres humanos. Si el fin de todo es que sean mejores seres humanos, no es la educación por la educación nada más, no es ser el médico por ser el médico, sino que ese médico, ese ingeniero, esa maestra, ese maestro, por supuesto que además de manejar, tener un dominio científico de su carrera, también tenga incorporado en su conciencia valores y que tenga muy fortalecida su identidad, esa identidad de nicaragüense, de país soberano y libre también, ¿verdad?, porque mucho se da que a veces no te identificas con este país, sino que con otros, no debemos nosotros aspirar a otros, tenemos este país hermoso, rico, en un sentido general yo pienso que es un país en paz, que salimos adelante y que esta pandemia ha demostrado, nos han, la semana pasada por ejemplo estuvimos en un foro con la Sexica y me pedía, pedía el Ministerio de Educación que es parte de la Sexica, que nosotros hiciéramos una exposición de cuáles han sido los factores por los cuales el Ministerio de Educación había definido no irse a clase no presencial, entonces nosotros abordamos el tema desde el punto de vista integral, es un modelo de gobierno, no fue del Ministerio de Educación evidentemente y tuvo que ver con mucho debate, tuvo que ver con muchos análisis y tuvo que ver con todo lo que este pueblo, ¿cómo vamos a sacar a esos niños de la escuela, del campo, a quitarles el derecho a la educación? Ese es el fin, pues, no podíamos quitarle el derecho a la educación, entonces en ese sentido creo que los saltos han sido importantes, consistentes y necesitamos sostenerlos en el tiempo, necesitamos sostenerlos en el tiempo a fin de que vayamos nosotros, esta plataforma que tenemos ya de avance, nos permita a nosotros ya realmente hablar de un 2030, digo yo, ¿verdad? Un 2030 con hombres y mujeres consolidados en todo este sentido, con una formación que enfoque, con enfoque de aprendizaje, no solamente de enseñar, porque eso rompimos con ese modelo, hoy por hoy muchos países, algunos están en la discusión, si pasan de ese enfoque de enseñanza al enfoque de aprendizaje, nosotros ya lo tenemos, nosotros ya tenemos dentro de nuestra currícula ese enfoque, el enfoque de aprendizaje, eso quiere decir que el asunto memorístico y todos esos métodos obsoletos para los procesos de aprendizaje, nosotros ya vamos caminando, o sea, ¿puedo decir yo que todo está hecho? No pues, claro que no, pero los esfuerzos que se han hecho a la distancia de 14 años, yo he estado 11 de esos 14 y entonces hemos podido ver el avance, pero no solamente en el tema educativo, en lo que tiene que ver con la currícula, sino que los maestros. ¿El tubismo que le llamaban antes? El tubismo, aprendete la tabla del 2, aprendete las capitales del mundo y a la final, pues lo que tienes que tener es logros de objetivos para tu vida. En la universidad era eso. Exacto. ¿Cuál es el gran mérito de Carlos Marcos? Haber descubierto las leyes más generales y si le ponía, no le ponía una palabra, ya no. Ya no. Entonces eso no es aprendizaje de calidad, ¿no? Entonces contra eso nosotros estamos ahí luchando, luchando y tenemos ya una generación de maestros de que ha tomado conciencia, ¿verdad? De eso sí lo podemos decir. Ahorita anduvimos en la Costa Caribe, estuvimos con el embajador de Japón y la señora representante del PMA. Estuvimos en comunidades indígenas, ¿no? No los llevamos al centro de allí de Bilbo y a que vieran. Claro, claro. Los llevamos a comunidades Sisín, por ejemplo, Kamla, los llevamos a Karatá, por ejemplo, allí fueron ellos y tuvieron la oportunidad de ver clases. No fue armado, pues, de ver clases. Los niños que allí aprenden en su idioma, en su lengua materna, que es el misquito, estaban también en cuarto grado aprendiendo inglés. Y el maestro dominando el idioma inglés, pero además el misquito. Y todo el tema de la reconstrucción que se hizo, porque cuánto hace el idiota. Y escuelas que ya están totalmente recuperadas. Entonces, eso también, yo creo que a la comunidad internacional debe de, me imagino yo, de hacer reconocimiento, a lo mejor no dicho, pero sí yo creo que reconocen que en Nicaragua este modelo de trabajo en educación nos ha permitido hacer esos avances. Los chavalos alegres, contentos, con su merienda escolar reforzada, que todo eso tiene, con sus asientos, sentados, seguros, con padres y madres de familia, miembros de esos comités, articulados con la escuela. Entonces, todo eso es un modelo. Eso no es, eso no es un asunto de que se puede hacer fácil. Eso es un trabajo que se ha venido haciendo, se ha venido, se ha venido esforzando los padres y madres de familia por estar en este modelo, ¿verdad? Eso para nosotros es fundamental. Con esto del IOTA y el ETA, por ejemplo, nosotros ahorita 42 centros educativos del sector minero que estaban afectados ya están reparados, ya están totalmente reparados. Tenemos más del 70% de ejecución de estos centros también. 19 centros educativos en la región Caribe Norte, que también fue muy afectada. Es más, en SISIN había, no, en SISIN había una carpa que había puesto UNICEF. Ya se levanta esa carpa porque ya tenemos la estructura ya consolidada y estamos trabajando en las aulas que hicimos desmontables en las prefabricadas. Las mobulares, ¿no? Sí, estas aulas prefabricadas y entonces tenemos nosotros en general más de 126 centros educativos en este fin de marzo vamos a estar concluyendo. Terminando, concluyendo. Y todas las semanas, pero todas, no hay una semana que no tengamos inauguraciones de centros de estudio. O sea, además, del IOTA y ETA, de ese programa especial para la Costa Caribe y el sector minero, también estamos semanalmente haciendo inauguraciones. cada semana estamos haciendo una inauguración. Unas participamos nosotros, otras las está inaugurando la comunidad educativa del sector, escuelas hermosas en la zona rural y con el apoyo de Taiwán también estamos haciendo una serie de inauguraciones. ¿Eso qué significa? Que vamos creciendo en este tema. Nosotros vamos por varios carriles. No es que estamos, ahorita vamos a ver lo curricular, después vamos a ver lo otro. Nosotros tenemos que estar en barrios carriles porque es la única manera de avanzar. y la confianza del pueblo también de las familias que los tenemos ahí que están en la escuela pública. La confianza que significa también confiar en un gobierno que no promete sino que estamos haciendo cosas, estamos haciendo todo. La señora que estuvo hace dos semanas de UNICEF que estuvo también en Karatá venía impresionada también. No hay quien nos impresione de ver cómo la actitud de este pueblo ante la adversidad se levanta pero estando seguro que el gobierno los está acompañando en cada uno de la recuperación de esos procesos y eso para el pueblo es fundamental. Entonces nosotros consideramos que en el tema de educación vamos avanzando. Ya en abril vamos a iniciar nuestro primer corte evaluativo, ¿verdad? Vamos a, del 12 al 16 de abril, luego que entremos del periodo de receso escolar, vamos a ese corte evaluativo y por supuesto que acompañado con las teleclases que estamos haciendo, más de 150 teleclases hemos hecho de lo que va de enero para acá. Claro, claro, claro. O sea, no es, sino que de enero para acá 150, sábado y domingo con reprise. Entonces también en el receso escolar vamos a tener la posibilidad de reforzar conocimiento para preparar a los muchachos aún más y enfrentarse pues ya a su corte evaluativo. Entonces todo esto se puede hablar en media hora lo que se ha hecho pero realmente ha significado voluntad política de este gobierno de aportar de darle la partida presupuestaria al Ministerio de Educación que corresponde de acuerdo a la importancia de la cartera de educación. El hecho de que el gobierno con ese compromiso invariable de todo el tiempo hablamos de los 80 y continuamos en el 2007 con ese compromiso invariable, con un modelo que moviliza y que trabaja pero también nosotros consideramos que esta situación de avance tenemos también nosotros que verlo como un reto un desafío de no bajar la guardia porque no podemos no podemos dar por hecho de que ya tenemos el modelo los padres ya por inercia van a participar no, tenemos que ir innovando tenemos que ir creando tenemos que ir creando otras condiciones y por supuesto pues no es que sea lo único o es lo que nos mueve todo el tema de estos ODS4 por ejemplo que quiere decir una educación con calidad con equidad e inclusión nosotros lo estamos haciendo y por supuesto que diferente a otros países nosotros hemos dicho este es un asunto de aprendernos y de saber las condiciones que vivimos pero también reconocer cuáles son nuestras fortalezas y reconocer a donde estamos pues menos menos fuertes para poder pedir ayuda y poder decir de manera humilde y generosa dar la ayuda compartir nuestras experiencias pero también de manera muy humilde también recibir colaboración entonces esos son los temas que nosotros estamos tratando el tema de la Comisión Nacional de Educación por ejemplo que para nosotros ya lleva algunos años hemos logrado tener una articulación importante en diferentes mesas pero no solamente a nivel nacional esto se articula desde cada uno de los territorios tenemos todas las sedes de la UNAM Managua y las sedes de la UNAM León que allí junto con el INATEC y el Ministerio de Educación estamos haciendo muchas cosas en el tema de formación docente en el tema del inglés en el tema del deporte es decir en varios temas estamos trabajando y nosotros ahora el 8 de marzo que ya hicimos el lanzamiento y ya en proceso está el tema de la nueva asignatura en la asignatura de Derechos y Dignidad de Mujer eso eso es un eso realmente marca un hito en la historia de este país yo casi puedo asegurar que en las demás regiones que he escuchado el enfoque de género es que cruza todas las áreas y allí en ese cruce se invisibiliza nosotros no ya tenemos nosotros una matriz de contenido un programa definido para trabajar el tema de Dignidad y Derecho y Dignidad de Mujer no es un enfoque de contradicciones no de antagónico pues con los hombres sino que tiene un proceso de formación de ambos en la escuela no solo van a estar niñas esa materia a partir de que año ya ahorita no yo sé pero desde el inicio desde preescolar desde preescolar para que ya estos chavalos vayan teniendo otra mentalidad hemos derivado hemos derivado los objetivos de acuerdo a la edad y a los niveles entonces a nivel preescolar por supuesto que todos sabemos que los niños aprenden jugando el aspecto lúdico para ellos es fundamental es un aprendizaje así aprenden pues los niños y todavía en primaria el aprendizaje también es del juego pero también otras actividades creativas y ya en los otros grados superiores hemos incorporado debates análisis e incluso en quinto año se van a hacer trabajos de campo ensayos por ejemplo entonces ya va profundizando en la medida que los muchachos tienen mayor edad pues sobre todo y esto no es un asunto que es teórico es bien testimonial es de vivencial pues porque el tema de esto de dignidad no se aprende pues como que yo digo voy a aprenderme todos los valores respeto los valores no se aprende se practica de igual manera el tema de esta asignatura no es un asunto que lo aprendes tenés que asumirlo pero primero tomar conciencia y esa conciencia se toma cuando es sistemático el trabajo y lo vamos a hacer con los padres de familia también entonces la familia siempre alrededor de todas nuestras apuestas educativas ahí está la familia alrededor de ella justamente para que sintamos nuestra todo lo que está pasando si nosotros hubiéramos como en otros países escuchado en otros países yo la merienda escolar entonces vienen ellos hay un comité de padres que le pagan y van a hacer la comida pero ese programa integral de nutrición escolar no es que le pagamos a los padres de familia el padre de familia parte de ese comité verdad pero son varios son varios grupos en primer grado tienen tres es una cantidad nosotros vamos a sistematizar cuántos padres y madres de familia se involucran en esto del tema de la merienda escolar pero no solamente eso por ejemplo estamos trabajando de hacer comedores comedores para los muchachos pero también los huertos escolares que es fundamental este concurso que acaba de pasar este certamen de la mejor escuela más limpia más bonita que acaba de pasar ahorita escuela verde tiene que ver también con el programa integral de nutrición escolar tiene que ver con todo lo que es saludable para los estudiantes tiene que ver con una serie de aspectos que nosotros no podemos en educación desprender una cosa de otra eso es imposible imposible que nosotros digamos de aquí parte no todo es integral integral e integrador entonces todo lo que hacemos nosotros tiene sentido educativo no hay nada que no o sea si alguien dice pero que esto no es todo lo que hacemos en educación desde el aula de clase tiene sentido educativo si nosotros hacemos un mural tiene sentido educativo no es nada más hacerlo para que lo vea no es educativo tiene un sentido educativo de colocar un efeméride una fecha y que los muchachos se conecten con esa fecha que ellos probablemente no habían nacido pero que se conecten como el día de ayer el maestro Pineda que es uno de los símbolos de la alfabetización hacía una 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 conversación con los muchachos allá en el en el acto y él conectaba perfectamente él conectaba perfectamente porque les estaba diciendo bueno en ese tiempo estábamos movilizados en la alfabetización ahora estamos movilizados justamente en buscar mejor calidad de los aprendizajes y siempre la participación protagónica de los muchachos de de la familia para que podamos nosotros hablar de una educación que integra todos los todos los aspectos que necesitamos como seres humanos para crecer para desarrollarnos eso es vital para nosotros realmente es vital entonces vamos con tecnología también vamos avanzando en tecnologías educativas cada vez estamos convencidos de que la tecnología es un instrumento fundamental para que nosotros podamos podamos innovar los maestros que queremos que los maestros hagan sus propios programas sus propios programas y que ellos hagan crean innoven y que con eso sean instrumentos de aprendizaje queremos romper con esas metodologías y arcaicas que ya en estas en estas generaciones ya lo ven viejo porque las nuevas generaciones están manejando otro otro tipo de conceptos pero además la tecnología está está dentro de su quehacer diario entonces también necesitamos universalizar esto universalizarlo de tal manera pero como instrumento educativo pues no universalizarlo para que cada quien tenga su tablet y la ocupe para lo que sea sino que más bien el uso responsable de las tecnologías de las redes que en este caso también nos provocan algunos algunas situaciones pues las redes sobre todo entonces educar a los muchachos para que tengan un uso responsable de las redes es uno de los retos fundamentales que tenemos ministra en relación al número de maestros cual porcentaje cual es el porcentaje de mujeres 73% 73% altísimo de un número total de cuánto de 60 mil de 60 mil de 60 mil maestros y en la sede central tenemos un número importante también de 48% de mujeres tienen cargos de dirección así en todas las de 19 delegados 80% son mujeres entonces tenemos una es decir tenemos la práctica tenemos la práctica pero también el tema de la estadística que es fundamental y no es casual que Nicaragua esté en el quinto lugar de países que trabajan en la equidad de género y la mujer tiene un lugar de importante toma de decisiones no es casual es un proceso como le digo no es que surgió de repente sino que es un proceso que tiene historia dentro del Frente Sandinista además no es un asunto inventado en el programa histórico del Frente Sandinista se plantea claramente el tema de la mujer de la igualdad de la equidad en la participación se planteó la alfabetización una mejor educación gratuita para el pueblo o sea eso no es invento eso no es un invento es vigente hoy claro por supuesto que lo estamos haciendo con nuevas estrategias pero el fondo es el mismo el Frente no pierde su esencia que es lo que quería que es lo que ha querido el Frente de su fundación la esencia no la pierde quería salud para todos ahí está la salud quería educación gratuita quería que el campo ahí está entonces todo eso es vigente el día de hoy y creo que esta opción política del Frente Sandinista en esta por siempre verdad yo no 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 me no sin temor a equivocarme quiero decir de que la opción política del Frente Sandinista ya no es solo para el Frente Sandinista es una opción política para Nicaragua es una opción política para Nicaragua porque las carteras más importantes que estamos nosotros trabajando tienden al desarrollo entonces es una opción para el pueblo no solamente es un patrimonio del Frente Sandinista es para el pueblo de Nicaragua que está viendo pues los avances que estamos haciendo y que seguimos de manera consistente y trabajando y trabajando para para ofertar a la población lo mejor de cada uno de nosotros y la educación como un derecho humano indiscutible indiscutible y la y ese primer lugar pues de con mujeres en cargos de dirección protagonistas pues por encima de muchos países desarrollados pues de primer mundo la verdad que llena de orgullo a a nuestro país y fíjese yo sabía que era tanto el porcentaje de 70 hay que interesar más a los varones para que entregan a las ¿cómo se llama? a las normales a las escuelas normales y eso tiene que ver con algo cultural también ante las madres de familia yo más o menos estaba conversando porque ese gran porcentaje de mujeres estudiando magisterio y platicaba con mi mamá sobre todo que hace mucho ya no está conmigo pero yo le decía que qué significaba entonces ella dice que una madre de familia imagínense en aquellos tiempos pues su mayor confianza era dejarlo con la maestra no con el varón claro y eso eso tiene lógica ¿no? entonces lo dejaba cinco horas entonces tenía que dejarlo resguardado y ella confiaba en su en su maestra entonces un poco también tiene que ver el tema maternal que naturalmente tenemos las mujeres creo cuando nosotros decimos que la maestra es la segunda madre tiene que ver con muchas cosas con todo lo que nosotros somos y no es que los compañeros varones no lo sean ¿no? pero ya como que incorporaba nuestro ADN el tema maternal ese tema de haber de parir y abrazar a los niños y no hay malicia si una maestra abraza a un niño no hay malicia si abraza a una niña ¿ves? porque es como natural entonces también es cultural pero por otro lado creo que en este sentido las maestras las mujeres tenemos un sentido más práctico para el tema del aprendizaje yo le agradezco ministra que haya estado con nosotros la verdad es que también yo conocí maestras tremendas ¿verdad Milton? enojadas castigadoras impresivas antes la educación así era primero uno empezaba con la regla Milton ¿sí o no? y tocó fuerte ¿verdad? en la escuela la mano ¡fuá! la regla o el guiño de la patilla claro que eso verdad no podemos nosotros emular eso que decían antes la letra con la sangre no y hay otros estilos otras formas otros modelos como hay otros modelos de crianza también en la familia hay otros modelos de crianza donde el chaval empieza a tener la facilidad de hablar y decir que es lo que quiere y la escuela se amplía ese horizonte y se le da al niño libertad para la opinión para formar sus propios propios criterios creo que eso esto de este tema de la educación y de los procesos de aprendizaje son temas que nos importan a todos porque todos vivimos en procesos de aprendizaje la madre el padre todos nosotros no hay quien no no hay quien no donde sea uno aprende todo el mundo todo el mundo aprende entonces cuál es nuestra misión como ministerio de educación continuar fortaleciendo ese modelo ese proceso y no satisfacernos en un momento dado y decir ya ya terminamos no como dice la compañera Rosario pues yo creo que nosotros no podemos sentirnos satisfechos mientras haya algo que hacer claro que sí y nosotros tenemos mucho yo le agradezco ministro gracias por haber estado con nosotros vamos a irnos a una pausa pero no se vaya tenemos más ya volvemos vamos a irnos a una pausa